Cuando en España es el lugar de toda Europa donde más eficiencia hay en la energía, en los hogares. No me da tiempo a ir comprobando los datos reales. Cuando usted se pone a inventarse datos y tal, no me da tiempo. Bueno, como el señor Luis Maciá no dice otra cosa más, si contamos bulos y tal, voy a poner brevemente un audio. España es uno de los países de la Unión Europea con menor consumo energético por hogar y, por tanto, con mayor eficiencia en el consumo de la Unión Europea. Voy a poner un audio también. Eso no es verdad, Dante. Pero si me has puesto una grabación de Javier Ortega Smith, diciendo, hablando de... Pues si los datos ya te los habías inventado tú antes, ahora he oído Ortega Smith inventándoselos también.